¡A ver! ¡Vamos! ¡Que empezamos! ¡Ay, Rosa, qué guapa! Bueno, venga, a ver, empezamos. ¿Qué vimos en el tema 8? ¿Qué vimos en el tema 8, rapaces? Venga, centrémonos. Muy bien, el desarrollo del sistema nervioso desde que un individuo es concebido, ¿no? Solo me tenéis que dar así un impulso, yo ya sigo, ¿vale? Hasta que nace, cómo se van formando las estructuras, cómo van naciendo las células, cómo las células se van colocando en sus sitios finales, cómo se establecen las conexiones con los vecinos, cómo se remodelan esas conexiones, ¿vale? Hasta que llegar, hasta llegar a un individuo listo para nacer. ¿Bien? Vale, recordad que en el tema 8 vais a tener que estudiar dos cosas separadas, la formación de las estructuras y el nacimiento de las células, ¿vale? Perfecto. ¿Qué es lo que vamos a ver en el tema 9, que es este que nos ocupa ahora? ¿Cómo se desarrolla ese sistema nervioso? Pero no desde que nosotros como ser humanos somos concebidas, sino cómo el desarrollo del sistema nervioso ha cambiado a lo largo de distintas especies, ¿vale? Eso es lo que se llama filogenia del sistema nervioso. Entonces, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar aquí? Que va a haber estructuras que han ido cambiando de una especie a otra, en función del repertorio conductual de cada una de las especies. Si yo soy una especie, por ejemplo, os pongo el caso que soy ciega, como pueden ser los topos, ¿vale? Entonces, ¿tendré corteza cerebral dedicada al campo visual? Pues no. No. Si yo soy una especie que tiene un repertorio de mis movimientos muy amplios, tendré mayor representación de lo que es la corteza somatosensorial. Si soy una especie que lo que tengo es un oído muy afinado, ¿vale? Tendré que tener más sistema nervioso dedicada a esa función, porque la tengo mucho más desarrollada. ¿Bien? Eso es lo que nosotros vamos a ver ahora. Cómo las estructuras van cambiando en función de las capacidades que tienen cada una de las especies. ¿Bien? Vale. Vamos a ver cómo va evolucionando. El sistema nervioso de los invertebrados de un lado a los vertebrados por otro. ¿Qué pasa con los invertebrados? Que no tienen esto que tengo yo, columna vertebral. No tienen cráneos. El sistema nervioso está protegido a lo mejor por caparazones, ¿vale? Pero no está protegido por los huesos que tengo yo. ¿Bien? Dentro de los invertebrados vamos a ver organismos que, sin tener un sistema nervioso definido como tal, sí que presentan la capacidad de interactuar con el ambiente, como pueden ser las células. Organismos unicelulares. Y después, cómo la cosa se va, por decirlo así, complicando. Voy a tener organismos unicelulares con células dedicadas a interactuar con el medio, una red nerviosa, un sistema de un lunar, ahora lo veremos, ¿vale? O un proceso de encefalización, ¿vale? ¿Qué vamos a ver aquí cuando acudemos el paso de los vertebrados? Aquí ya veremos cómo los animales que son vertebrados presentan un tronco, unas extremidades y una cabeza. Y presentan una columna vertebral que protege su sistema nervioso central. Entonces, los cambios que vamos a ver en el sistema nervioso de los vertebrados, ¿vale? Esto lo vamos a mantener en el sistema nervioso de todos los vertebrados, polarización rostrocaudal, especialización funcional dorso-ventral y estemos rostrosos divididos en el céfalo anterior, medio y posterior. Veremos el cambio en cada una de estas porciones, ¿vale? No vamos a ver un gran... Todo el sistema nervioso de los vertebrados va a ver un tronco del encéfalo, ¿vale? Va a ver un hipotálamo. Entonces, ¿qué es donde vamos a notar el cambio? A lo mejor en el tamaño de su hipotálamo, en el tamaño de sus hemisferios cerebrales, ¿vale? No tanto cambio en la estructura general, sino cambios puntuales en las funciones. Bien, ¿estamos preparados? Vale, pues empezamos con nuestros queridos invertebrados. Dentro de los más básicos de los invertebrados están las células. Organismos que no tienen más que un solo elemento, una única célula, ¿vale? ¿Qué pasa con células como pueden ser la escherichia coli y el alobacterium salinario? Que estas células presentan una serie de características que nos permiten inferir que interactúan con el medio ambiente que nos rodea. La escherichia coli, la que utiliza, la que tiene los yogures, ¿vale? Presenta flagelos, aquí, que hacen que la bacteria se mueva buscando comida. Y al mismo tiempo tiene la capacidad de recordar las sustancias nocivas y alejarse de ellas. ¿Qué quiere decir? Que tiene memoria. Esto nos está indicando que este organismo unicelular, compuesto por una sola célula, cuyo núcleo está aquí, tiquitiquitiquitiquitiquití, ¿vale? Disperso, sí que presenta capacidad de interacción, ¿vale? Sí que presenta la capacidad de interactuar. Además de esta, que recuerda la comida y huye de las sustancias nocivas, yo tengo esta de aquí, que responde al estímulo solar. Responde a la señal luminosa, ¿vale? Bien, entonces estos son dos organismos unicelulares muy básicos, que sin tener un sistema nervioso propiamente dicho, presentan una interacción con el medio ambiente que les rodea. ¿Qué es lo siguiente filogenéticamente hablando? Que ya no sea una única célula, sino que sean muchas células unidas entre sí. Un organismo, ¿dónde está? Fluricelular. ¿Qué es lo que pasa cuando muchas células se unen entre sí? Que lo más básico dentro de un sistema nervioso es que haya parte de esas células que estén especializadas en responder a los estímulos que le rodean, ¿vale? Eso es lo que pasa en los metazos más antiguos como las esponjas, los poríferos. Aquí tengo unas células especializadas que lo que hacen es abrirse y cerrarse cuando entran en contacto con los estímulos tácticos. No presentan otro repertorio conductual, más que cuando hay una agresión, cierran para evitar la amenaza, ¿vale? ¿Qué pasa con las esponjas? ¿Qué es el esqueleto que quedan? Que ahí, ahí, unas células, tatatatá, por aquí, por aquí, por acá, por aquí, lo que hacen es impedir que entre nada dentro de ellas. Este es el siguiente paso, ¿lo entendemos? Células especializadas dentro de un organismo pluricelular. Células neuroepiteriales. Bien, ¿qué es lo siguiente? Ya no hay células especializadas, sino que hay lo que se llama una red nerviosa difusa. Un sistema nervioso muy, muy, muy abstracto en forma de red. No tiene nada que ver con el sistema nervioso que nosotros tenemos. ¿Qué pasa con este sistema nervioso? Que las señales discurren en una única dirección, desde un axón hasta una dendrita de la neurona siguiente. En esta red nerviosa difusa, como sucede, por ejemplo, en las medusas, ¿vale? No hay diferenciación funcional. No hay polaridad. Y no hay especialización regional. De tal manera que cualquier estímulo que le llega en una parte de aquí, se transmite indistintamente a todo el cuerpo, ¿vale? De estas hidras, medusas, corales o anémonas. Nunca habéis visto una anémona en el mar que cuando la tocas se retrae sobre sí misma. Eso es a causa de esto de aquí, de la red nerviosa difusa. Hay un estímulo del medio ambiente que lo que hace es que este sistema nervioso totalmente primitivo responda alejándose de la amenaza, ¿vale? Bien. En algunos celenterios, como las medusas, además de esta red nerviosa difusa, presento unas células neuroepiteliales, como las que vi antes, y que me permiten tener más repertorio conductual, como puede ser la depredación, ¿vale? O lo que es la búsqueda de comida y demás. ¿Entendemos? ¿No entendemos? ¿Quieres que paréis? ¿Bien? ¿Lo lleváis bien? ¿Lo lleváis mal? Organismo unicelular. Organismo pluricelular con unas células neuroepiteliales específicas. Red nerviosa difusa, red nerviosa difusa con células neuroepiteliales. ¿Bien? ¿Qué pasa cuando esta red nerviosa difusa se empieza a organizar? ¿Vale? Que se empieza a agrupar formando ganglios. Y eso es lo que se llama un sistema ganglionar. Esas neuronas que están formando la red, de repente se van agrupando unas sobre otras a través, formando el ganglio. Que es la unidad básica de procesamiento de la información del sistema ganglionar. ¿Para qué? Para favorecer a lo mejor la velocidad de procesamiento, ¿vale? O para que haya una determinada diferenciación funcional. ¿Vale? Esos ganglios dentro del sistema ganglionar pueden ir evolucionando y pueden ir dirigiendo unos a otros, formando ganglios. Tú, 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 ¿dónde está? Lo tengo en la siguiente. Sí. Ganglios cerebrales o encefálicos, ¿vale? Que dirigen al resto de ganglios que, por ejemplo, pueden estar en las patitas de una lombriz. ¿Qué le pasa, por ejemplo, a esta lombriz? Que yo aquí tendré, a lo mejor, varios ganglios cerebrales y a lo largo del cuerpo, ¿vale? Tengo ganglios distribuidos que se encargan de mover las patas de la lombriz. ¿Bien? La posibilidad de que haya unos ganglios superiores o cerebrales que dirigen al resto, me están diciendo que la estructura del sistema nervioso está cambiando, dándole prevalencia o dándole más importancia a esto de aquí. Aquí, ¿lo veis? Este es el centro que dirige todo lo que va. Y ese es un proceso que se llama encefalización, ¿vale? Como unos ganglios se van poniendo en la parte de la cabeza y van dirigiendo al resto de ganglios que forman partes del cuerpo, ¿vale? La encefalización, os tenéis una cara, ¿vale? Donde presenta mayor, Entonces, más visual, en artrópodos y moluscos, donde además de presentar unos ganglios encefálicos, yo tengo especialidad funcional o sensorial. Ya tengo patas, ya tengo apéndices, ya tengo ojos, ¿vale? Apéndices articulados, pipipipi, en artrópodos y tentáculos y moluscos que permiten, ¿qué? Ampliar el repertório conductual. Ya tengo sistema visual. ¿Lo veis? Entonces, aquí en invertebrados, ¿qué es lo que tengo primeramente? Una célula que lo único que permite, el único repertório conductual que permite es moverse para buscar comida y huir de sustancias nocivas, ¿vale? La siguiente especie filogenéticamente más nueva, ¿qué será? Una esponja, una esponja que es un organismo pluricelular que tiene células neuroepiteriales insertadas por todo su exterior que lo único que hace es impedir la entrada de sustancias nocivas. ¿Qué será lo siguiente? Venga. Una red nerviosa, ¿vale? Esas células que antes solo eran células neuroepiteriales que impedían la entrada de tal, ahora sí que ya empiezan a formar algo parecido a lo que es un sistema nervioso, ¿vale? Ya hay células o neuronas que forman una red, ¿vale? Ojo, no son neuronas entendidas como las que tengo yo, porque mis neuronas transmiten la información de un lado a otro específicamente, o sea, de un axón o una dendrita, ¿vale? Tienen una diferenciación funcional, porque yo tengo neuronas motoras, neuronas sensoriales y demás. Las neuronas de la red nerviosa difusa son, no presentan vainas de mielina, no presentan diferenciación funcional y aún por encima no presentan polarización, de tal manera que un estímulo en una esquina se transmite a toda la red, ¿vale? Y vosotros pensad en la anemona de mar, que se retrae cuando recibe una estimulación que no espera, por decirlo así. Siguiente paso evolutivo a esa red nerviosa difusa, yo le añado células neuroepiteriales, de tal manera que tengo el mismo sistema nervioso, pero tengo más repertorio conductual, porque a lo mejor soy una medusa, que a través de mis tentáculos, ¿vale? Puedo coger comida que me rodea. Bien, ¿vale? Siguiente paso evolutivo, esa red nerviosa difusa la voy a organizar, la voy a ir agrupando, voy a ir formando núcleos, núcleos de esas neuronas. Esos núcleos o esas unidades funcionales son los ganglios, y ese es el sistema ganglionar. ¿Qué me permite al tener un ganglio? Pues concentrar la información, concentrar las vías, ¿vale? Ganglios que pueden estar dispersos por una lombriz a lo largo de todos sus tentáculos, y en un determinado momento se agrupan a la altura de la cabeza, formando ganglios cerebrales. Esos ganglios cerebrales dirigen el resto de los ganglios que forman el cuerpo de la lombriz. Y nos dicen, oye, aquí hay algo, está pasando algo en la evolución, que me está diciendo que la cabeza tiene importancia sobre el cuerpo, se está produciendo una encefalización. Estoy dando más predominancia a esos ganglios cerebrales o encefálicos. ¿Dónde veo yo claramente esta encefalización? Bueno, en invertebrados, ojo, estos no tienen columna vertebral, como pueden ser los artrópodos y los moluscos, porque aquí hay una gran encefalización, pero espera, que ya empiezo a tener patas, ya tengo que tener apéndices, ya empiezo a tener diferenciación sensorial, o sea, aquí ya tengo ojos, aquí ya tengo cosas para comer y demás, ¿vale? Entonces, esta capacidad de tener apéndices articulados a los artrópodos, como puede ser, pues, el cangrejo o el pulpo, que le permiten moverse e interactuar más con el mundo que le rodea. Bien, en estos invertebrados, chicos, ¿qué es lo que vamos a observar para determinadas conductas, como puede ser la de huida? Axones gigantes. ¿Qué pasa en los invertebrados? Yo no tengo vainas de mielinas que me descubran el axón. De tal manera que para aumentar la velocidad de transmisión, ¿vale? O la velocidad de ese impulso nervioso, lo que tengo que hacer es aumentar el ancho del axón, ¿vale? Eso es lo que son los axones gigantes. Y se utilizan en comportamientos, ¿vale? Que pueden ser fundamentales para la supervivencia de la especie. En el caso de las cucarachas, tiene un axón gigante que recorre todo su cuerpo y que aquí detecta presión. De tal manera que cuando yo la quiero pisar, sale corriendo, ¿vale? Estos axones gigantes, anotelos mielinas, no pueden modular su respuesta. Su respuesta de huida es auténticamente inmediata. ¿Bien? ¿Dudas hasta el momento? Pues esta es una evolución del sistema nervioso en los invertebrados, ¿vale? Organismos unicelulares, pluricelulares con células especializadas. ¿Qué más? Red nerviosa. ¿Qué más? Sistema aglional. Encefalización. ¿Bien? Esos son los pasos que sigue el sistema nervioso a lo largo de los distintos invertebrados. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué se produce el salto? ¿Por qué no seguimos evolucionando en el sistema nervioso de los invertebrados? ¿Por qué? Porque no puedo aumentar la velocidad, porque no tengo mielina, ¿vale? Y porque los caparazones y demás le ponen limitaciones a los artrópodos y a los maluscos para desarrollar su sistema nervioso, ¿vale? ¿Bien? ¿Qué pasa en, por ejemplo, individuos como el pulpo? Que el pulpo tiene mucha capacidad de aprendizaje. ¿Por qué? Porque no tiene caparazón que le recubra los nervios encefálicos. ¿Vale? Por eso se dice que aprenden, pim, pam, pum, pam, pam. Estas tienen posibilidades de salto. Bien. Salto. Me he terminado los invertebrados. Ahora voy a ver cómo evoluciona el sistema nervioso de los vertebrados. ¿Qué características presentan los vertebrados? Que tienen un cuerpo que está dividido en cabeza, en tronco y en extremidades. ¿Vale? Cabeza, tronco, extremidades. Y que tienen columna vertebral. Su sistema nervioso está protegido. Mi sistema nervioso está protegido. Dentro de los vertebrados, ojo, peces, anfibios, reptiles, mamíferos, aves, ¿vale? Muchísima variedad. Entonces, vamos a ver qué cambio se produce en los vertebrados. Lo común a todos los vertebrados es que su sistema nervioso presenta polarización rostrocaudal. Las tengo que quitar aquí porque si no nos veis. Especialización funcional dorso-ventral. De tal manera que la información sensorial va por un lado y la información motorá va por otro. Y que la parte más rostral está dividida en el céfalo anterior, en el céfalo medio y en el céfalo posterior. ¿Vale? Esta es la característica común a todos los vertebrados. Y aquí, ojo, sí que vamos a ver cómo el sistema nervioso y el impulso nervioso, ¿vale? Presenta la ventaja de contar con vainas de mielina. ¿Bien? Entonces, esto es diseño común a todos los vertebrados. Esto es característica común al sistema nervioso de todos los vertebrados, lo que son las vainas de mielina. Y también es común a ellos el presentar un sistema nervioso central, formado por, en mi caso, lo de lo espinal del céfalo, y un sistema nervioso periférico que sigue la organización ganglional que vimos antes. ¿Bien? Dentro de los vertebrados, ¿dónde vamos a ver las diferencias? Pues, en la organización que presente, por ejemplo, ¡Venga! ¡Ay, por Dios! Bueno, pues en la organización que presente en las distintas estructuras. El tronco del encéfalo, el diencéfalo, los hemisferios cerebrales. ¿Qué hemos estudiado nosotros el cuatrimestre pasado? Como de repente el tronco del encéfalo presentaba unas funciones, como pueden ser los reflejos, los nervios espinales y demás. El diencéfalo presenta otras, que son de coordinación. Los hemisferios cerebrales o la corteza cerebral presenta otra. ¿Qué estructuras creéis que han cambiado más a lo largo del sistema nervioso de los vertebrados? Eso es lo que vosotros tenéis que pensar. Por ejemplo, ¿creéis que la médula espinal ha sufrido mucha evolución filogenéticamente? No, se mantiene prácticamente inalterada, porque la médula espinal lo único que hace es comunicar el sistema nervioso periférico con el sistema nervioso central. El tronco del encéfalo que yo os decía, ¿creéis que ha cambiado mucho de esas especies como por ejemplo pueden ser los peces a como nos vemos nosotros los mamíferos? ¿O creéis que se mantiene más o menos inalterado? Bueno, pensadlo. Ahora os lo voy a explicar. El diencéfalo, el hipotálamo. ¿Pensáis que ha habido mucho cambio desde por ejemplo un pez hasta por ejemplo los mamíferos? Sí, sí, sí. Eso es lo que tenéis que pensar. ¿Creéis que por ejemplo las estructuras de los hemisferios cerebrales han sufrido evolución, han sufrido cambio? Eso es lo que tenéis que pensar. Pensad que también dentro de los vertebrados, como somos nosotros, hay un cambio importante en lo que supone la capacidad de regular el calor corporal, la termorregulación. Eso lo tenemos los mamíferos, pero no lo tienen por ejemplo los peces. Eso es lo que nosotros vamos a ver ahora. Entonces, vamos a ver cómo ha cambiado el sistema nervioso de los vertebrados en las siguientes estructuras. En lo que es la médula y el tronco del encéfalo, esta parte de aquí. En lo que es el cerebelo, esta parte de aquí. En lo que es el diencéfalo, que lo tengo justo aquí, el tálago, el hipotálamo y el epitálamo. En lo que son los hemisferios cerebrales y lo que es la corteza cerebral. ¿Os acordáis más o menos la función que tiene cada una de estas estructuras? Pues pensarlo. El cerebelo decíamos que es un centro de control motor, ¿vale? Que realiza las labores de coordinación motor entre las señales que le vienen de arriba y las señales que le vienen de abajo. En función de si yo tengo mucho repertorio motor, tendré capas en el cerebelo que otras especies filogenéticamente más antiguas a lo mejor no tienen. ¿Vale? Bien. Cambios que se han producido en la médula espinal y el tronco del encéfalo. Pues como vosotros decíais, se han mantenido prácticamente inalterados. Lo único cambio que se produce es a nivel del mesencéfalo, porque el colículo superior y el colículo inferior se especializan en la transmisión o en la síntesis de la información visual y la información auditiva. ¿Qué os decía yo de la especialización en función de las capacidades? Venga, es que me pongo aquí para que lo leáis. ¿Vale? Que el colículo inferior se encarga de qué? De que yo sintetice o lleve a cabo mis funciones de estímulo auditivo. De tal manera que animales como las ranas, los murciélagos y las ballenas, que dependen mucho de ese estímulo auditivo para comunicarse, ¿vale? Tendrán sobre representado ese colículo inferior. El colículo superior es el que se encarga, ojo, de tramitar todo lo que son las informaciones visuales, excepto en los mamíferos. Pues nosotros tenemos nuestra corteza visual en los hemisferios, ¿vale? ¿Qué importancia tendrá esa zona en especies como, por ejemplo, los peces? Porque lo que se encarga es de coordinar la respuesta de huida ante estímulos visuales de amenaza. ¿Vale? Entonces, tronco y lo que es médula espinal se mantiene prácticamente inalterado, salvo adaptaciones puntuales, ¿vale? En función de la especie. Siguiente paso, cerebelo. Cerebelo como centro, que tiene una gran importancia a la hora de coordinar las funciones de tipo motor. ¿Vale? Y ahí voy a ver tres estructuras o tres partes dentro del cerebelo en función de su antigüedad. Ahora, tendré arquicerebelo, que es esta zona de aquí y este lóbulo de aquí. Se ve fatal, pero bueno, a ver si podéis mover un poco esa cortina para que no se vea detrás, ¿vale? Esta zona de aquí y esta zona de aquí. No, no pasa, no es para que lo mováis un poco y que lo reflejes, sino no es esa de ahí, ¿eh? No te preocupes bien, ¿vale? Chicos, no pasa nada, no pasa nada, me pongo yo, ¿vale? ¿Qué pasa con este arquicerebelo? ¿Veis cómo es la estructura del cerebelo que está más pegada a la médula espenal, más pegada al tronco? Entonces, lo que está más en el medio es lo más antiguo. De tal manera que el arquicerebelo será la estructura más antigua de mi cerebelo. No pasa nada, déjalo, déjalo, ¿vale? Siguiente estructura del cerebelo, el paleocerebelo, ¿vale? Que es esta zona de aquí, que está en color rojo, ¿vale? Esta zona se desarrolla porque hay especies que necesitan un movimiento más preciso. Por ejemplo, el movimiento del tronco de los peces en la natación, ¿vale? La coordinación motora, por ejemplo, que requieren los peces para poder moverse en el agua. ¿Qué pasa con la especie filogenéticamente siguiente, con la especie más nueva? Que esperamos que su paleocerebelo esté más representado. Que no, que hay una disminución del paleocerebelo, pero ¿debido a qué? Debido a que se produce un salto del agua a la tierra. ¿Vale? Entonces, cambia la posibilidad de moverse, ¿vale? Por ejemplo, las salamandras y los tritones, ¿vale? Por último, la estructura que se conoce como neocerebelo, que es esta verde de aquí, ¿vale? Es la más nueva, es la que se pone después, ¿vale? Es la capa de externa, la que recubre a esas demás. Con lo cual, de tal manera que tendrá que ver, ¿con qué? Con las capacidades motoras que como especie adquirimos más nuevas. La coordinación de los movimientos finos, como puede ser de los dedos, ¿vale? Y de las extremidades. ¿Lo entendéis? Siguiente estructura que me voy a encontrar. Diencéfalo. ¿Qué estructuras habíamos visto en el diencéfalo? El hipotálamo, el tálamo, el epitálamo y el subtálamo. ¿Os acordáis de todo esto y de dónde están situadas? ¿Vale? ¡Ojo! El hipotálamo es la parte más desarrollada del diencéfalo. ¿En dónde? En peces y anfibios. ¿Pero por qué está la más desarrollada del peces y anfibios? Porque otras regiones tienen menor desarrollo que él. ¿Vale? ¿Por qué quiere decir que... ¿Por qué discrimino esto? ¿Por qué quiere decir que en peces y anfibios está el hipotálamo muy desarrollado, pero porque tiene otras estructuras menos desarrolladas todavía? Porque la función principal del hipotálamo es la... Termorregulación. Entonces, ¿dónde estará más representado el hipotálamo? En individuos o en especies de sangre caliente. ¿Vale? Que tienen que regular su temperatura corporal y que tienen que buscar alimentos energéticos. ¿Vale? Para poder conseguir esos alimentos. ¿Vale? ¿Qué pasa con el epitálamo? Que es la... Por decirlo así, la estructura más nueva que viene a sustituir al tercer ojo. ¿Dónde está aquí? Al ojo parietal. ¿Vale? Y es la que se va a encargar de regular los ciclos de sueño y vigilia. ¿Qué os decía yo en la segunda práctica? Como el epitálamo, que lo tengo aquí, ¿vale? En un determinado momento estuvo descubierto y estuvo captando los cambios de luz del ambiente. Filogenes, generalmente, esa estructura que forma el ojo parietal va cambiando y se forma el epitálamo. Que se especializa en lo que es la regulación de los ciclos de sueño y vigilia de los individuos. Por último, el tálamo. ¡Ojo! El tálamo sí que es la zona con más cambios de tamaño y complejidad en la especie de los... ...vertebrados. En todos los vertebrados. En peces es más pequeño y forma tres grupos. Y en reptiles, aves y mamíferos como nosotros... ¿Qué pasa con ese tálamo? Que es más grande. ¿Vale? Y que realiza funciones de coordinación sensorial y motora. Recordar que el tálamo ya habíamos dicho. ¿Vale? Que realizaba el primer procesamiento de la información sensorial. En el que actuaba como policía diciendo que la información visual fue a su lado y la información sensorial era al otro. ¿Vale? Entonces, en todos los vertebrados. ¿Vale? En especies. Como los peces. El tamaño del tálamo es mínimo. ¿Vale? ¿Dónde estará más desarrollado? En mamíferos como nosotros. ¿Vale? Por eso se produce semejante cambio en el tálamo en la evolución de los vertebrados. ¿Lo entendemos? ¿No lo entendemos? ¿Sí? Última estructura que nos queda. Los hemisferios cerebrales. Aquí sí que es competencia directa de lo que son los mamíferos. Que es cuando los hemisferios cerebrales crecen y cubren otras estructuras. Venga, dale, dale. ¿Qué pasa en los peces? ¿Vale? Que los hemisferios cerebrales se limitan a tener principalmente funciones olfativas. ¿Vale? Y a medida que se utilizan para procesar la información de otros sistemas, crecen y cubren otras estructuras. Del exceso a lo anterior, no solo de los hemisferios cerebrales. Ojo, yo también tengo los ganglios basales. Que se encargan, por ejemplo, de lo que es controlar los sistemas motores para producir el habla. ¿Dónde habrá una extensión de los ganglios basales? ¿Dónde estarán los ganglios basales más representados? En aquellas especies que utilicen sonidos para comunicarse los unos con los otros. ¿Qué estructura del encéfalo anterior, no de los hemisferios cerebrales, del encéfalo anterior, se permanece prácticamente inalterada a través de las especies? La amígdala. ¿Por qué? Porque la amígdala presenta una función de activarnos ante una amenaza de las señales de alarma. Y esta señal de la amígdala, ¿vale? Se mantiene prácticamente inalterada en todas las especies de los perterrados. De tal manera que su estructura prácticamente no cambia. Porque sigue cumpliendo la misma función que tenía con los perterrados, con los reptiles y con las aves. ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué pasará, ojo, con la corteza de estos hemisferios cerebrales? Había que recordar que había partes de esos hemisferios cerebrales donde la corteza la formaba tres capas. Y en la corteza cerebral estaba formada por seis. ¿Os acordáis de esto? ¿Vale? Pues esa división de la corteza en tres capas es la que tienen también los reptiles. ¿Vale? ¿Dónde tendré una neocorteza formada por seis capas? Perdón, es que no lo veis, ¿eh? Pero bueno, ya lo intentaré. En los mamíferos, ¿lo veis? ¿Qué es lo que cambiará de esa estructura de la corteza? El espacio que yo le dedico, ¿vale? A un estímulo u otro. Esto es lo que yo os decía. Si el sujeto presenta poca capacidad visual, la parte de su corteza que esté destinada al procesamiento de estímulos visuales, ¿qué será? Prácticamente inexistente. Si la especie tiene muy desarrollado el oído, la parte de su corteza cerebral que está diseñada para sintetizar los estímulos auditivos será mayor. Entonces, las áreas de la corteza cerebral sí que variarán en función de los nichos ecológicos que ocupen los animales, ¿vale? Y de las funciones que tienen ellos asociadas. Cortezo sensorial, por ejemplo. En ratas, el espacio dedicado a la parte visual es mínimo en comparación a la que dedican a la parte someto sensorial. ¿Por qué? Porque las ratas son ciegas y sin embargo exploran su ambiente a través de qué? De los bigotes, ¿vale? ¿Qué pasa con la corteza motora primaria? Que no varía mucho en especies de mamíferos, variando la representación de las distintas regiones corporales. ¿Qué pasa si yo soy un mamífero que lo que tengo es mucha capacidad de movimiento en las extremidades inferiores? ¿Qué pasa si yo soy un mamífero que tengo mucha capacidad de movimiento no en las extremidades inferiores, sino en las superiores? Eso es lo que está cambiando aquí. ¿Vale? ¿Qué pasa en las áreas corticales de asociación? Bueno, que aquí sí que hay un aumento en tamaño, en nosotros, ya no en los vertebrados, ya no en los mamíferos, sino en los monos. ¿Vale? ¿También en dónde? En animales que tienen capacidad de aprendizaje, en los cetáceos, en los delfines. ¿Lo veis? ¿Por qué? ¿Qué hace esa corteza de asociación? Integrar lo que me viene por la parte sensorial y dar respuesta motora. Entonces, ¿dónde tendré mayor área cortical de asociación? En especies vertebrales, en concreto mamíferos, que presentan muchísima capacidad de aprendizaje. Monos como nosotros y cetáceos. Bien. Os he contado un lío, ¿no? Sí. Venga, hombre, que no es tan complicado. ¿Vale? Recordad, ¿qué es lo que digo? Estamos viendo cómo está cambiando mi sistema nervioso. Mi sistema nervioso no como individuo, sino mi sistema nervioso como a través de distintas especies. ¿Vale? Porque la configuración que yo tengo como mamífero no implica que haya otros organismos que presentan su propio sistema nervioso y que presentan su propia capacidad de interacción con el medioambiente. Lo más básico, una célula que se mueve. Evidentemente, si el único repertorio conductual que yo tengo como célula es mover de un lado a otro, ¿cómo será mi sistema nervioso? ¿Simple o complejo? Simple. Totalmente simple y totalmente básico. Mi repertorio conductual es ir donde hay comida o ir donde hay amenaza. ¿Vale? Y moverme a la luz. ¿Vale? ¿Cuál será el siguiente paso? No soy una única célula aislada. Soy muchas células juntas. ¿Vale? Dentro de todas las células, resulta que hay algunas que se dedican única y exclusivamente a interactuar con el medioambiente. Células neuroepiteriales. ¿Qué repertorio conductual? Básico del todo. Abrir y cerrar. ¿Vale? Viene una amenaza, cierre. Se va la amenaza, abre. ¿Vale? Organismos multicelulares con células especializadas. ¿Qué es lo siguiente? Que esas células especializadas ya no estén separadas por la piel ni nada por el estilo, sino que estén formando una red. Red nerviosa difusa, con todas las características que habíamos visto. ¿Vale? No presentan vainas de mielina, pim, pam, pum, pam, pam. ¿Vale? Lo siguiente. Esta red nerviosa difusa se organiza, se agrupa en ganglios. Y lo siguiente. Estos ganglios empiezan a jerarquizarse. Y hay unos ganglios que son cerebrales o encefálicos que mandan sobre los otros. Encefalización. Bien, con esto me como todos los invertebrados. Me paso al siguiente paso evolutivo, en el que yo, como ser humano, estoy metida. Vertebrados. ¿Qué pasa con todos los vertebrados? Que el sistema nervioso de todos los vertebrados, sean peces, sean pájaros, sea reptil y sea ser humano, se caracteriza por presentar una polarización rostrocaudal, una especialización funcional dorso-ventral, sensorial motora, y un extremo rostral, un ganglio cefálico, como queráis, dividido. ¿Vale? Además de presentar vainas de mielina en lo que son las neuronas. ¿Dónde voy a ver el cambio a través de todos los vertebrados? En estas estructuras de aquí, en el encéfalo anterior, en el medio y en el posterior. ¿Por qué? Porque yo veré si hay cambios en la médula espinal, que ya vemos que prácticamente inexistentes, en el tronco del encéfalo, que ya veremos que son adaptaciones puntuales y demás. ¿Dónde empieza a haber divertimento? Pues cuando llegamos al hipotálamo, cuando llegamos al tálamo, cuando llegamos al cerebelo, cuando llegamos a los hemisferios cerebrales. ¿Por qué? Porque esas partes del encéfalo anterior, medio y posterior, tienen asociadas determinadas funciones, que las tendrán las especies o no las tendrán. Yo, como ser humano, como especie primate, por decirlo así, dentro de los mamíferos, yo puedo regular mi temperatura corporal, ¿gracias a qué? Al hipotálamo, que tengo muy desarrollado. ¡Ojo, ojo! Que no crea confusión, porque el hipotálamo también está muy desarrollado en peces, aunque no sean capaces de regular su temperatura corporal. Pero eso porque es debido a que otras estructuras que rodean el hipotálamo tampoco están desarrolladas. Entonces, ¿cuál es la principal función del hipotálamo regular? Mis volumen corporal. ¡Ojo! Yo, como ser humano, mamífero, primate, que tengo también muy desarrollado el tálamo, en comparación con especies vertebradas filogenéticamente más antiguas que yo. ¡Ojo! Yo, como ser humano, primate, también tengo muy desarrollado la corteza cerebral, y en concreto áreas de la corteza cerebral que se encargan a de asociar, de meter el estímulo sensorial y una respuesta motora, ¿vale? De hacer conexiones. ¿Lo entendemos? Pues este es el cambio que se ha producido aquí en los vertebrados. No tanto en esto de aquí, sino en las subdivisiones de cada uno de las partes del encéfalo. ¿Bien? ¿Vale? ¿Qué estará afectando que una especie tenga el encéfalo más o menos grande y demás? Pues, desarrollo del encéfalo, ya no me estoy limitando a vertebrados e invertebrados, de cualquier especie, dependerá de una serie de factores. De la capacidad, o sea, de la cantidad de tiempo, por ejemplo, que paso aprendiendo de mis progenitores. De, eh, si soy capaz de regular mi temperatura corporal y por eso tengo que buscar comida energética, no sé cuánto. Si en mi nicho, en el que yo me muevo, ¿vale? Tengo a lo mejor alguna especie que me está a mí presionando por ir aprendiendo. ¿Vale? Si soy capaz de hablar, si soy inteligente, ¿vale? Todos estos factores de aquí estarán afectando a que una determinada especie tenga un encéfalo mayor o menor. ¿Vale? ¿Cómo voy a hacer para comparar el encéfalo de distintas especies? No es lo mismo yo, mi encéfalo, que puede pesar un kilo, que a lo mejor el encéfalo no le falta, que puede pesar cinco. ¿Cómo sé si, por tener más encéfalo o tener menos encéfalo, soy más o menos inteligente? ¿Cómo voy a comparar el tamaño de los distintos encéfalos? Utilizando una cosa que se llama cociente de encéfalización. ¿Qué es el cociente de encéfalización? Con el fin de tener una escala común para poder comparar el tamaño encefálico de distintas especies, independientemente de su peso corporal, se habla de cociente de encéfalización. El cociente de encéfalización es el resultado que tengo de dividir el peso medio del encéfalo de una especie por el peso que cabría esperar según su peso corporal. Tenéis que tener en cuenta que el tamaño del encéfalo de una especie depende de parte del tamaño que tiene esa especie. Entonces, si yo tengo mi encéfalo, que el tamaño del encéfalo también depende del tamaño que yo tengo como individuo o como especie, ¿Cómo voy a comparar mi encéfalo con el que puede tener, por ejemplo, una hormiga o con el que puede tener un delfín o con el que puede tener un mono o con el que puede tener un elefante? ¿Cómo voy a hacer para saber si hay estructuras neurales de más que puedan servir para un posible aprendizaje de esa especie? Para poder compararlas, existe el cociente de encéfalización, que es el resultado de dividir el peso medio del encéfalo de una especie determinada en función del que cabría esperar según su peso corporal. ¿Qué nos están indicando cocientes de encéfalización mayores de 1? Nos está indicando que hay tejido neural que no está utilizado en función del tamaño de ese animal, con lo cual hay tejido neural extra que le puede permitir a ese animal aprender. Imaginaros que yo encuentro que el peso medio del encéfalo de un mono es 1,5 kg, pero resulta que por su tamaño corporal, ese mono o ese encéfalo de ese mono debería pesar 1 kg. ¿Qué me está diciendo ese cociente de encéfalización? Me está diciendo que hay más estructura del sistema nervioso, más neuronas, de las necesarias para mover ese cuerpo. ¿Qué me está diciendo? Que esa especie tiene tejido neural extra que podría estar utilizando para aprender, para evolucionar, lo que sea. ¿Lo entendéis? Esto es lo que me permite el cociente de encéfalización, comparar el encéfalo de un organismo con el de otro. Bien, ¿qué estará afectando al desarrollo de los encéfalos que veíamos hasta el momento? Pues por un lado, está afectando o está influyendo las estrategias evolutivas. Y aquí discrimina entre dos tipos de estrategia evolutiva. La selección tipo R y la selección tipo K. ¿Qué pasa con la selección tipo R? Que la tienen especies que tienen muchos descendientes pero que requieren muy pocos cuidados. ¿Qué pasa con las tortugas? Que de repente una tortuga pone 500, 600 huevos y se olvida de ellos. Eso es una especie que tiene una estrategia evolutiva tipo R. ¿Qué pasa con las estrategias evolutivas o con la selección tipo K? Que la tienen especies que tienen muy pocos descendientes que requieren muchos cuidados. Como por ejemplo nosotros. Como por ejemplo los desfines. Pocos descendientes, muchos cuidados. ¿Qué pasará con una selección tipo K o con una estrategia tipo K? Que lo que está fomentando son periodos muy largos de aprendizaje entre los progenitores y sus descendientes. ¿Vale? Y estarán favoreciendo mayores desarrollos neuronales. Mientras que la selección R promueve aprendizajes deterministas y poco plásticos que no necesitan el céfalo. ¿Vale? De tal manera que una selección tipo K estará favoreciendo el desarrollo del encéfalo de una determinada especie. ¿Bien? Siguiente factor que puede estar afectando al tamaño de una determinada especie. Factores fisiológicos. ¿Vale? Habíamos visto como la termorregulación había supuesto el incremento del tamaño de una parte en concreta del encéfalo como puede ser el hipotálamo. ¿Vale? Siguiente factor que puede estar afectando al tamaño de tal, al tamaño del encéfalo de una especie. Factores ecológicos. Como puede ser, ojo, cuanto más viva, más viva, mayor posibilidad tendría que aprender. A ver, si yo tengo que discriminar, por ejemplo, la fruta en su función de su punto de maduración, tendría que tener la mayor capacidad mental para discriminar cuando está madura y cuando no. Bueno, si yo en mi nicho ecológico tengo una especie que me está dando por culo, pues tendré que buscarme la vida para poder escapar. ¿Vale? Todo esto, todos estos factores ecológicos, le estarán haciendo que yo utilice mi encéfalo. ¿Lo entendéis? Vale, ¿qué pasa si soy una especie, ojo, que tengo interacciones sociales y que juego entre los miembros de mi especie? Que tengo que aprender a interceptar lo que me está diciendo la persona que tengo delante. Estará favoreciendo que qué, que yo desarrolle mi encéfalo. ¿Qué pasa si yo soy una especie que tengo posibilidad de aprendizaje, o tengo inteligencia? Vale, ojo, tendré mayor capacidad de desarrollo. ¿Lo entendéis? Todos estos factores estarán favoreciendo que una especie, ¿vale? Le crezca el encéfalo, por decirlo así de alguna manera, ¿vale? ¿Qué pasará dentro de los homínidos? ¿Qué pasará dentro de nosotros? Me quito los vertebrados, me quito los peces, me quito las gallinas, me quito los monos. Bueno, los monos no, ¿vale? Me quito los reptiles. Yo no me voy a centrar, nosotros, exclusivamente como especie, como monos, ¿vale? ¿Qué nos ha pasado a nosotros, como homínidos? ¿Qué ha pasado con nuestro encéfalo desde que fue el primer primar, que les daba un perdido, como les queréis chavarro, ¿vale? Ha habido un cambio. ¿Veis cómo ha evolucionado el encéfalo? Nuestro encéfalo ha crecido, ha aumentado de tamaño. ¿Qué otro mito tengo en mi encéfalo como homínido? Un aumento de mis lóbulos frontales. ¿Qué están permitiendo hacer mis lóbulos frontales? El freno, la planificación, la capacidad de postergar la gratificación. Todo esto lo hacen los lóbulos frontales. Esta capacidad la tengo yo como ser humano. ¿Vosotros veis a un chimpancé postergando la gratificación? No. ¿Vosotros veis a un chimpancé? No. Este autocontrol, ¿vale? Es el que tengo yo ahora, en este estado de aquí. ¿Vale? ¿Qué cambios se han producido o han facilitado que todo eso se produzca? El hecho de que yo mantenga mis capacidades o mis características juveniles durante más tiempo. La neotenia. ¿Vale? El mantener las capacidades juveniles durante más tiempo permite hacer cambios en la morfología del sistema nervioso. Soy más plástico, tengo más posibilidad de cambiar. ¿Bien? Yo como especie, ¿qué hitos han favorecido que yo tenga ese desarrollo cerebral? La capacidad de utilizar instrumentos. ¿Vale? De cocinar los alimentos. De saber cuándo tengo que comer y cuándo no. Más cambios que se han producido en mí como especie, como mono, para poder tener el desarrollo cerebral que tengo yo ahora. La interacción social. El mayor tiempo de aprendizaje entre los progenitores y sus descendientes. ¿La capacidad de qué? De hablar. ¿Vale? Eso es un hito que tenemos nosotros como que los estábamos diciendo los monos. ¿Lo entendéis? Todas estas características anteriores han permitido que yo, como mímido, yo como mono, haya evolucionado. ¿Lo veis? Pues ahora, se acabó el tema. Venga. ¡Oh, espera! ¡No, no, ya, ya, ya! ¡Qué pregunta! A ver, venga. Y esto lo tenéis falta. ¿Qué estructura tiene su origen filogenético en el denominado C0, presente en algunos peces, anfibes y reptiles? La pineal. Muy bien, rapaces. Venga. Atención, pregunta. Un cociente de encefalización superior a 1, ¿qué me está indicando? La C0, que existe en el encéfalo, tejido neural dedicado a funciones que no están relacionados con el tamaño corporal. ¿Vale? Venga, que me quedan dos y nos vamos. ¿Cuáles son las siguientes características que corresponden a una estrategia reproductiva? ¡Ojo! ¡Dipoja! 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 La C. La C. Venga, la última y nos vamos. Venga. Los anquios cerebrales o encefálicos de los invertebrados controlan el resto de los anquios metaméricos. Supusieron un gran avance genocinético para aumentar la prensa. ¿Qué es lo que se está haciendo? Organizan un gran parte del comportamiento animal. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Hago la puñeta? Venga, a estudiar mucho. Venga, a estudiar mucho. Gracias. Venga, a estudiar mucho.